No existe un límite para la rabia de mi élite, suscríbete a esta protesta que nos permite abrirnos paso Entre políticas y fundamentos con fracasos, yo no me excluyo, este cuento es mi caso Tú crees que con una sonrisa es decir que te importan las necesidades colectivas de mi pueblo Aterriza y empieza bien el suelo Este es su duelo, la clase obrera con su anhelo, contra la aristocracia y su recelo ¿Te encuentras maldición en este momento? Bueno, él está en una situación ya bastante límite Él, tanto física como psicológicamente, se encuentra bastante deteriorada su salud Él en estos momentos quiere venirse a Chile, él quiere estar acá Pero eso obviamente va a llegar, pero la idea es sacarlo de allá Porque allá realmente el régimen ya se hace insoportable para cualquier ser humano Sabemos por ejemplo que a Mauricio le esperaría aquí una condena a perpetuidad ¿Aún así él pide, insiste en el cambio? ¿Es tan dramática la situación que vive en Brasil? Es dramática, es dramática El estar allá, el ver las condiciones, el que se encuentra Piensa una persona que ya lleva 5 años, casi hablando cada 2 meses con nosotros cuando lo visitamos Con nadie más, entonces ya él siente que se está deteriorando Él siente que confunde cosas y obviamente prefiero estar acá en Chile Se habla de un régimen carcelario extremo, cárceles tipo F, donde pierden un poco la noción de tiempo Exactamente, esa es la cárcel donde él se encuentra, de ese estilo ¿Ahora qué esperan luego de la entrega de la carta? ¿Esperarán que salga el presidente Lula? Vamos a quedarnos aquí a esperar que salga A ver si, bueno, tenemos más cartas, no sé si ahí se la van a entregar pronto O va a quedar ahí la carta y él se va a ir sin verla Nuestra idea es hacerles, ojalá hacerse la llegar en sus manos Y también que nos vea, que vea que nosotros queremos que Mauricio está acá Y que le estamos pidiendo y le estamos también diciendo que en Brasil hoy día se tortura Porque mi hermano está siendo torturado ¿Cuál es el llamado que hace a la solidaridad internacional en este momento? Bueno, nos estamos contactando, se están creando comités en el mundo En distintos países ya nos han contestado y se están armando comités en favor de la transferencia de Mauricio a Chile O de sacarlo de las condiciones en que lo tienen en Brasil preso Que por lo menos haya un poco más de... Que las condiciones sean más humanas de su encarcelamiento Ahora, también hemos... La idea es que la gente también le escriba a la cárcel La dirección de la cárcel está en internet Para que él también siente un apoyo Y por último, por lo que yo te decía, de su poca comunicación con el mundo A través de las cartas y de sentir que la gente está con él Eso también puede, en cierta forma, ayudarlo a él sentirse mejor A su salud ¿Cuál es el régimen carcelario que se ve forzado, Mauricio, en estos momentos? Bueno, el régimen de él contempla una salida, una hora de salida diaria a patio Y las otras 23 horas permanentemente en su celda Sábado y domingo no tiene salida Él solo se le permite un libro a la semana Que obviamente es censurado por la cárcel No se le puede enviar nada que tenga que ver con política Las revistas solamente pueden ser de deporte Revistas también se le pueden enviar Y se mantiene en una galería solo también Y además no se le permite fumar Allá en esa cárcel está prohibido fumar Tampoco se le puede llevar ningún alimento, ni ropa Ellos usan un buzo Y la alimentación se le provee el penal Y todo lo que son sus útiles de aseo Lo que él mismo nos dice que tampoco alcanza para el tiempo que le dan las cosas Lo principal es el tema del aislamiento Yo creo que ahí es donde hay que enfatizar En una persona que lleva 5 años bajo el mismo régimen Por lo tanto 5 años con una hora de patio Pero que además es solo Además de esa cárcel Él no puede mirar a la cara a los gendarmes Él tiene que bajar la vista Y cuando sale a esa hora de patio debe desnudarse Y cuando ingresa a su celda a esa hora de patio Debe volver a desnudarse También tragrediendo sus mínimos derechos como persona Como cualquier persona ¿Esta situación se aplica solamente con Mauricio? ¿Es una situación generalizada con los prisioneros brasileños también? Hay un régimen que es generalizado para todos Lo que se ha extendido en Mauricio es el tiempo Este sistema no puede durar más de un año Con él se ha ido prolongando, prolongando No hay ningún preso ni brasilero Ni de otro país que haya estado 5 años En el régimen que han tenido Mauricio Ya está condenado en Brasil Y nosotros en estos momentos hicimos la petición de su extradición La cual Brasil dio Pero le hizo una petición a Chile Que en Chile no cumpliera más de 30 años Que es una condena que acá no existe Por lo tanto no se pudo hacer Y ahora pedimos la transferencia de la Chile Y la transferencia Brasil la negó La transferencia a través del tratado bilateral que existe con Brasil A la cual sí se han acogido otros presos Y han sido trasladados a Chile Pero a Mauricio no se le ha dado ¿Esto se puede deber a las presiones que hace el sector económico? Que pertenecía a Oliveto Yo en lo personal creo que hay parte de eso Y también hay Yo creo que al poco interés que ha demostrado Chile O el gobierno chileno por un chileno Pero esas son las condiciones en que está Mauricio en el extranjero Él no ha tenido la protección consular Que requiere un chileno Y que han tenido otros chilenos que han estado presos Que nosotros hemos sabido Y la opinión pública Cómo se les ha protegido Cómo se les ha cuidado en cárceles de otros países Mauricio no En los cinco años ha recibido una visita del consulado Y eso ha sido todo Nosotros tampoco hemos sido apoyados como familia Apelar a eso también Mauricio no es solo la historia que hoy día se cuenta en Brasil Mauricio tiene toda una historia para atrás Tal como dicen Fue un luchador Luchó contra la dictadura Dio su vida en términos Él no murió en esta lucha Pero dejó su vida personal En favor de la causa Y de derrocar a Pinochet Y se la jugó durante todos esos años Y lo hizo limpiamente Desde la mirada obviamente de los revolucionarios Que estaban todos en ese tiempo Tal como tú dices Eso al revés ha influido negativamente en Mauricio en Brasil Porque generalmente cuando ellos le niegan la transferencia O le niegan sus derechos allá Aducen a que Chile ha dicho que él es muy peligroso Que él de acá escapó de una cárcel Por lo tanto hay que tenerlo bajo un régimen de mucha seguridad